¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a este especial de la Radio María. Yo no sé si ustedes tienen bien cuidado su corazón. El corazón es lo que nos lleva a Dios y si no lo cuidamos se puede desviar del camino y si lo desviamos del camino difícilmente encontraremos las huellas de nuestro Señor. Tenemos dos hermosísimas invitadas, madre e hija, María Claudia Durán de Cortés y nuestra querida María Andrea Cortés. Este tema es trascendental. Queridos amigos, yo no sé si ustedes se acuerdan un video que en aquella época era en VHS de Pam. Siempre se me olvida cómo se dice el apellido. Pam, ¿se acuerdan del título? Se llamaba El sexo tiene un precio. Que lo transcribimos textual del video y tuvo un impacto en la Radio María durante mucho tiempo. En donde hablaban la trascendencia que tiene educar a los jóvenes en su sexualidad para evitarse problemas. No solamente del embarazo, que es lo que más le temen, sino enfermedades de transmisión sexual. Y corazones rotos, afectividades rotas y familias que se van disolviendo por este hecho de empezar a temprana edad a tener experiencias cuando no se debe. Pues bien, eso se metió al congelador. Y si bien es cierto y necesitamos que se hagan marchas en contra del aborto, pues ¿por qué no ir a la base? No se volvió a hablar de castidad. Ahora se habla solamente de condón y de prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, la píldora después, etcétera. Y el aborto, por supuesto. Pero no nos vamos atrás, hay que atacar el mal de raíz, hay que enseñarles a los niños y a los jóvenes a cuidar el corazón. Y parte de cuidar el corazón es aprender a decir no. Así que el tema podríamos denominarlo un amor diferente. El amor diferente es un amor diferente a la genitalidad. Para eso tenemos dos expertas con nosotros y aquí yo termino mi introducción para que sean ellas las protagonistas del programa. Así que María Claudia, María Andrea, adelante. Buenas noches, muchísimas gracias por esta gran invitación. Bueno, empiezo yo presentándome. Yo soy efectivamente la mamá, María Claudia, la mamá de María Andrea. Trabajamos en un amor diferente, así se llama nuestra organización. Y hablamos sobre teología del cuerpo. No sé ustedes que tan enterados estén sobre qué es la teología del cuerpo, quién la escribió. Nosotros estudiamos, bueno, yo estudié una maestría en ciencias de la familia en el Instituto Juan Pablo II, que es pontificio este instituto. Y después me especialicé en teología del cuerpo. Esto lo hicimos en México, cuando vivíamos en México, más o menos entre el 2008 y 2011. Y ahí encontré muchísimas herramientas para mis hijos, que en ese momento estaban en la preadolescencia y en la adolescencia. Habíamos vivido en Brasil, en ese momento estábamos viviendo en México. Y realmente sí era una sociedad que estaba, Brasil especialmente, muy sexualizada. O sea, los niños realmente no viendo las consecuencias de lo que es jugar con una sexualidad tan temprana edad, con el alcohol, droga no tan, de pronto marihuana. Y los papás, que es súper grave, pues como que muy alineados con esa nueva línea, diciéndome siempre los papás, María Clara, es que esto ya cambió, es que las cosas cambiaron, es que ahora es diferente. Y yo les decía, bueno, y realmente nuestros hijos están siendo felices. Tú ves a tus hijos felices, realizados, estables, o los ves totalmente inestables, depresivos, solos, a veces con conductas autodestructivas. Y los papás, pues sin herramientas de cómo poderlos ayudar, simplemente diciendo, es que esto ya cambió, hay que darles condones y pues que se cuiden, que tengan una sexualidad responsable. Y para estos papás, responsabilidad es condones, ¿no? O llevar a los hijos al ginecólogo, a las niñas. Entonces ahí pues se nace como esta iniciativa de cuando yo conozco pues toda esta información en México y digo, no, pues no solamente para mis hijos, no puedo ser egoísta, esta es una información que ojalá pues todo el mundo la supiera. Y bueno, y ahí sí le dejo la palabra a mi hija María Andrea, que en ese momento tiene 19 años, cuando yo empiezo a hablar de la teología al cuerpo a mis amigas, a mi entorno social en México. Y pues ella queda, como ya bien lo dice, encuentra respuestas. Entonces aquí ya le doy la palabra a María Andrea. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Es pues, como mi mamá lo dice, digamos que siempre fui súper inquieta, nunca me tragué nada entero. Entonces, por eso hoy en día nos dedicamos a hablarle a adolescentes, a jóvenes, a niños también. Porque los millennials y bueno, los más chiquitos de los millennials también, pues nos encanta cuestionar todo, lo cual creo que es algo bueno. Y creo que a medida que han ido pasando las generaciones, ya las generaciones más chiquitas se tragan todo entero, ¿no? Como que algo les dicen en YouTube o en Instagram o en redes. Y es como así, así es. Y no es como, hay otra forma, hay otra forma de amar diferente, hay otra forma de vivir diferente, hay otra forma de ser feliz. Y no tragándome todo entero, siendo muy católica y con bases y valores y virtudes, pero no teniendo muy claro el tema de la sexualidad, que se veía más como algo para tapar, como un puritanismo de no, va a estar matrimonio y ya, pero no habían respuestas sólidas de, ok, esto me va a hacer feliz o la iglesia prohíbe lo que es bueno, ¿no? Como necesito algo más de carne para decir, tomo esta decisión en cuanto a castigada virginidad o no, ¿no? Porque muchos amigos católicos míos en Brasil, en México, eran como, eran católicos en todo, menos en su orden en la sexualidad, ¿no? O menos en la castidad. Entonces, llega también la teología del cuerpo a mi vida y encuentro todas las respuestas, pero respuestas desde el amar y ser amado, desde la feminidad, la conquista, la masculinidad, el noviazgo, la belleza de la mujer, la fuerza del hombre, nuestra identidad que hoy se ve tan desdibujada por una ideología de género que nos ha dicho tú puedes elegir y no valoramos el regalo de ser lo que somos, mismos, únicos, irrepetibles, hechos a imagen y semejanza de Dios, sino como yo veo a ver qué hago con mi vida, con mi cuerpo, con mis relaciones. Y esto me da herramientas y poco a poco las empiezo a utilizar, a entender, a compartir y se empieza a volver una pasión. La teología del cuerpo para mí era una pasión porque lo que yo estudiaba lo podía llevar a la práctica, conmigo misma, con Dios, en mi familia, en un noviazgo, en una conquista. Era acercarme a Dios siendo muy humana, ¿no? No como algo místico, sino en mi realidad. Y lo empezamos a compartir, empezamos a viajar a México, a seguir tomando más cursos y diplomados. Y después yo, cuando terminó la universidad, todo esto fue paralelo a la universidad, entonces fue un proyecto donde mi mamá le daba charlas a las señoras y yo a las hijas o hijos de esas señoras, ¿no? De esas madres de familia. Entonces, mientras estudiaba comunicación, podía aplicar el cómo comunicar un tema que era difícil, que era ir en contracorriente y tratar de ponerlo de la manera más atractiva, porque al final es el amar y el ser amados que todos buscamos, ¿no? O sea, todos y de todas las religiones y todo ser humano. Entonces empezó a volver algo atractivo y empezó a crecer. También cuando mi familia vivía en Brasil, lo llevamos a Brasil y para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que la gente lo recibía muy bien, ¿no? Sí, nos sorprendió, por ejemplo, nosotros, bueno, vivimos en México y después ahorita los últimos cinco años vivimos en Brasil y ya los hijos ya no eran preadolescentes ni adolescentes, sino ya los tres hijos nuestros ya eran adultos. Y para ellos fue realmente choqueante ver una sociedad tan permisiva entrando ya al libertinaje. Entonces yo le decía a María Andrea, bueno, en Colombia y en México nos van a aceptar pues con mucha, pues como más apertura, pero en Brasil yo creo que huevos nos van a echar. Si nosotros hablamos de guardarse, de un amor ordenado, de una segunda virginidad, de no ser tan promiscuos. Y cuál es nuestra sorpresa que invitan a María Andrea a un retiro de 400 jóvenes de todo el país de Brasil y quedaron, o sea, en la encuesta decía que la conferencia que más les había gustado era la de María Andrea hablando de Teología del Cuerpo. Entonces eso detonó en nosotros como que guau, ellos, los libertinos, los que todo les parece, todo está bien, ¿cómo así? Y entonces vemos realmente esa necesidad de todo hombre, de toda mujer de querer entender cómo se ama y el sentirse amado de una manera ordenada por medio del lenguaje de tu cuerpo que finalmente esa sexualidad te la da Dios. No es algo inventado por el hombre, no fue un descubrimiento que se hizo hace poco, sino que en Génesis Dios no lo regala y Dios lo explica y es minucioso. Y Juan Pablo II, a finales de los 60, inicios de los 70, viendo esa decadencia del hombre, él habla a la cultura de la muerte, el Espíritu Santo lo ilumina y le habla y les hace escribir la Teología del Cuerpo, porque en su momento el documento original se llama Hombre y Mujer los creó. Y entonces él ahí empieza a ver esa necesidad que el hombre y la mujer, el ser humano, que desde toda la eternidad, desde los antepasados, no ha tenido claro qué es la sexualidad, qué es ese regalo tan grande que el ser humano tiene, que es por medio de su cuerpo y por medio de la sexualidad, amas a quien amas de una manera perfecta, haciendo visible lo invisible. Imagínate qué frase tan espectacular. O sea, una sexualidad que hace visible lo invisible. ¿En qué? En ese amor donde yo amo a mi marido, mi marido me ama a mí, nos hacemos una sola carne y ese amor es fecundo, porque yo siento que mi marido me ama y mi marido siente que yo lo amo a él y ese amor entre los dos nos da vida a los dos. Por eso ese amor es fecundo. Entonces desde ahí, desde ahí el entender todo este plan de Dios divino y perfecto en la sexualidad del hombre y la mujer. Y entonces empezamos a trabajar con mi hija desde más o menos desde el 2012 y empezamos con las mamás, después seguimos con los niños, pero después vimos que la familia era fundamental. Si nosotros no formamos a papá y mamá, sí teníamos muchas posibilidades con los niños. Cuando empezamos a hablar de todo este tema, todo papá y mamá quiere que su hijo entienda la sexualidad. Y entonces nos mandaban a 200, 300, 500, 2.000 niños. En un año pudimos haber hablado con ellos, pero los papás no venían y los invitamos y no venían. Hasta que viene Patricia Sandoval, que no sé si usted la conoce también, que es una mujer valerosísima que también trabaja con nosotros, provida y nos dice, no, yo tuve como un mensaje que ustedes tienen que formar maridos, papá, mamá, esposo, esposa. Y son familias, son formadoras de familias, no solo de niños y de jóvenes. Y ahí como que nos ponemos en esa labor, porque ha sido muy difícil de que los papás vengan, estén todo un sábado, un domingo, formándose y empezándose a amar ellos, sabiéndose amar papá y mamá. Los niños entienden que es el amor, los niños entienden que es la sexualidad, porque en casa se vive. Entonces, cuando yo les digo a los papás, cuando ustedes se aman papás de una manera correcta y como debe ser, ustedes están educando en la sexualidad a sus hijos sin darse cuenta, porque los niños van a entender qué es el amor, ¿no? Y María Andrea tiene, yo creo, aquí mucho que aportarnos con los niños, ¿no? Porque ella habla mucho con los niños a partir de los nueve años y qué es lo que la experiencia, pues, en especial te ha mostrado, ¿no? Pues que también desde muy chiquitos, los niños buscan ese amar y ser amados, las niñas cada vez más están usando redes sociales desde chiquitas, hay niñas que tienen y niños desde los nueve y diez que hacen mucho daño, pero que se ve como la niña siempre quiere revelar belleza y el hombre quiere ser el fuerte y eso está como en el corazón de cada uno, pero debido a desórdenes que empiezan a haber, yo puedo llegar a tener niñas de doce o trece años con corazones totalmente rotos, ¿no? Con historias de haber mandado fotos, de haber tenido actos sexuales a edades demasiado tempranas y vemos que no hay maldad, hay querer ser amada, hay querer ser conquistada, hay querer ser visto por alguien o vista por alguien, ¿no? Como de una manera única y entregamos nuestro cuerpo pensando que ahí vamos a encontrar intimidad o dignidad y resulta que no hay tal, ¿no? Que sin duda será cuando hay un orden y cuando le puedes entregar tu vida a esa persona y por lo tanto tu cuerpo, pero en un matrimonio. Pero antes es una amistad, un conocimiento y estamos con tanta hambre de algo más grande, de un amor mayor, ¿no? Como el que Dios nos ofrece que estamos dispuestos a comer de la comida chatarra, a entregar nuestros cuerpos, a entregar nuestros tesoros, nuestro mayor valor con tal de sentir así sea un amor de mentiras, un abrazo de mentiras, una relación sexual que pareciera que es amor, pero no lo es. Entonces veo mucho dolor, pero a la vez también trabajamos haciendo mucha prevención y también restauración, ¿no? Pero qué importante es la prevención y el entender tu dignidad como mujer y como hombre para poder empezar a tomar decisiones desde muy tempranada. Entonces cuando arrancamos hace 6, 7 años eran más adolescentes 16, 17, 18, 20 y ahora la mayoría de gente y de niños con los que trabajamos son de 10 a 14 porque es el momento clave donde ellos toman decisiones muy importantes. María Claudia y María Andrea. Bueno, teología del cuerpo. Teos, Dios, logos, tratado. O sea, el tratado de Dios con el cuerpo. Pues él es el creador del ser humano y él tiene todo que ver con la parte de la sexualidad. Pero ¿cómo les hablan a personas que no creen en Dios que son ateas? Y generalmente una persona que es atea, pues no todos, pero generalmente no tienen una ley que los gobierne. Entonces comer y dormir y bailar porque el mundo se va a acabar. ¿Cómo les hablarían a ellos? Pues les hablamos muchísimos. Fíjate que Dios ha querido que nosotros como que especialmente hablemos en hogares, en familias, en jóvenes, en matrimonios, que no tienen a Dios como una prioridad en sus vidas. Allá fue a donde Dios nos ha llevado. Y mira, el hombre y la mujer tiene tal grandeza porque somos hijos de él, de Dios. Tenemos como en el corazón ese sello de Dios que aunque tú digas no creer en Dios ni interesarte por Dios, tú internamente tienes un anhelo, un anhelo muy grande de ser feliz. Entonces yo no les hablo de Dios. Nuestro taller no es un taller católico, apostólico, romano. No, es un total totalmente incluyente. Nos incluye a todos los seres humanos porque Juan Pablo II así lo quiso. Entonces es un estudio antropológico. Entonces es el estudio del hombre y de la mujer, de todo hombre y de toda mujer. No importa sus creencias, si es agnóstico, si es ateo, si es judío, si es budista, si es musulmán. No importa porque nosotros vamos y les hablamos a ellos, a los adultos. Bueno, sobre todo yo porque yo tengo más ese reto porque yo lo hablo con adultos. Y aunque yo comienzo con el génesis, les digo yo respeto lo que ustedes crean, pero déjenme iniciar con esta parte que es fundamental para entender nuestra verdad antropológica. O sea, yo si creemos en que somos el producto de la evolución del mono, está bien, pero en qué momento ese mono ama y se siente amado. En qué momento ese mono identifica que necesita mirar a los ojos a alguien y sentirse amado por medio de esa mirada que me da dignidad y me reconoce como un ser humano único y repetible. Entonces eso cualquier persona te lo puede entender. No necesitas creer en Dios ni en la Virgen para decir, ah, María Clara me está diciendo algo que me pueda aportar. Y es súper bonito porque yo he tenido muchos papás agnósticos, ateos, sobre todo papás, y cuando entramos a un break en el taller, dice, oye, me has dado respuesta, me ha gustado lo que estás diciendo. Yo estaba súper obligado, súper aburrido, y esta señora con qué irá a salir, pero me ha gustado. Y definitivamente yo entiendo eso, que el ser humano tiene ese anhelo en el corazón y ese anhelo no lo puso Dios Padre. Entonces así ellos no lo llamen como creer en Dios, tener una relación con Dios, sí tienen un anhelo dentro de su corazón, entre su razón, su corazón, su voluntad, su inteligencia. Entonces esto hace al hombre hombre y todos, tanto hombre como mujer, pues tenemos ese anhelo. Entonces cuando empezamos a trabajar quién es el verdadero hombre, en Génesis nos explica Juan Pablo II que el hombre no es animal y cuando el hombre se comporta como animal, sufre. Y hoy en día nuestra sociedad se comporta de una manera instintiva. Hablando del sexo, pues el ser humano hoy en día se aparea, lo hace por instinto, me dieron ganas, yo quiero, como si fuera un acto fisiológico. Entonces cuando tú te comportas como un animal, me dieron ganas, un acto fisiológico, instintivo, pues sufres porque no eres un animal. Y entonces empieza el dolor del corazón del hombre sufriendo, destruido, triste, no quiere amar, no cree en el amor, solo quiere sexo. Y sexo no te lleva a la plenitud. El sexo no te da todo lo que el ser humano realmente busca porque el ser humano necesita amar y sentirse amado para realizarse en la vida. O sea, lo vemos que muchísimos seres, muchas personas son famosísimas, exitosísimas, adineradísimas, guapísimas, tienen absolutamente todo lo que la sociedad y el mundo nos dice que es felicidad. Pero ¿por qué se suicidan? ¿Por qué se quitan la vida? ¿Por qué si lo tienen todo? Porque definitivamente lo que realmente le da sentido a la vida del ser humano es amar y sentirse amado, los dos. No solamente amar, porque conozco muchas mujeres y muchos hombres que aman, 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 pero no son amados y esto no te lleva a la felicidad. Entonces tú tienes que, tú empiezas amando, ese es otro punto muy importante, no esperar a que te amen, no, tú empiezas a amar y ese sentimiento que tú mandas se te regresa con amor. Cuando tú sabes amar, se te regresa amor. Cuando solamente estás esperando ser amado y es que nadie me mira y es que nadie me ama y es que yo busco sexo, pero tú no das ese primer paso para empezar a amar, quitándote ese egoísmo, el amor es todo lo contrario, egoísmo. Entonces empieza todo eso a ponerse en su lugar. Entonces yo en el curso hablo de esto y esto no tiene nada que ver con Dios, sino con el ser humano como tal. Pero obviamente siempre estoy mencionando pues de nuestro creador, de nuestro padre, ¿no? Por eso tenemos ese anhelo, por eso tenemos esa grandeza, esa capacidad de amar, de perdonar, de segunda, tercera, cuarta oportunidad, de ese amor misericordioso, de esa empatía, todo esto que hace al hombre tan grande, tan diferente, somos hijos de Dios, se nos olvida que somos hijos de Dios, no sabemos que tenemos la capacidad de amar y perdonar, de no juzgar, porque somos hijos de él. Yo le digo a los papás, ¿ustedes vieron que mis hijos están allá afuera todos con sus hijos? Pues bueno, y vieron que todos tienen crespitos, miren, yo como soy crespita, pues mis hijos también son crespitos, porque además mi marido cuando tuvo pelito también fue crespito. Entonces todos tenemos crespitos en casa y entonces igual somos nosotros, somos hijos de Dios, nos parecemos a Dios, es nuestro padre. Entonces claro, todo esto que la gente hace que la gente de una manera muy empática, muy respetuosa, yo tengo que respetar si ellos no creen, pero de una manera amable, acogedora y mira que la gente sale, los adultos salen súper contentos. Ya tenemos una tarea para todos los oyentes, esta labor no es fácil, esta labor va en contravía y va en contracorriente. Entonces la labor de nosotros es orar por ustedes para que cuando ustedes hablen, pedirle a nuestro Señor que a través de esas palabras sencillas, antropológicas, Él se cuele y les llegue al corazón y cuando salgan, no salgan como llegaron. O sea, va a estar blindada esas reuniones por el Espíritu Santo sin que las personas lo sean. ¿Por qué les digo este ejemplo? Yo tengo una hija adolescente, tiene 15 años y María Andrea nombró la generación que es la tuya de los milenia, yo creo que es la tuya. La generación de ahora no sé cómo se llama, pero me dijeron que era la generación de los abrazos. Estos niños hoy día están teniendo relaciones afectivas a través del celular y el WhatsApp y del Instagram y cuando se encuentran físicamente con sus amigas o sus amigos, generalmente las mujeres con sus amigas no se sueltan, es un abrazo permanente. Como tienen relaciones virtuales, digitales, cuando encuentran con una persona y si es del otro sexo y son heterosexuales, lo primero que quieren hacer es manifestar ese amor a través de la sexualidad. El amor nos lleva al sexo y ¿quién es el amor? El amor es Dios. El amor, cuando hay amor de corazón y de espíritus nos lleva al sexo, pero no necesariamente el sexo lleva al amor y se los digo a los adolescentes porque generalmente uno oye a las personas cuando salen del motel de tener relaciones genitales porque eso no es hacer el amor, llegan completamente vacíos, solos y el corazón desocupado. ¿Quién va a llenar ese corazón? Solamente Dios. La labor es que esas personas lleguen a un punto que si alguna vez en la vida fueron bautizados que empiecen a practicar su fe, que se confiesen y vayan a la Eucaristía, pero como no se puede hablar abiertamente así, pues la labor nuestra en la Radio María va a ser orar por ustedes para que se sobrenaturalice las palabras que están diciendo porque ustedes sin darse cuenta están atacando directamente las acciones del maligno que se ha manifestado en la sexualidad de los jóvenes, la promiscuidad y en la ideología de género y créanme el sexo tiene un precio. ¿Cuáles son los costos que ustedes han revisado de tener sexo fuera del matrimonio, de ese círculo, vínculo seguro y estable que nos da el vínculo del matrimonio? ¿Cuáles son los costos? Como las consecuencias. Las consecuencias. Porque todo el mundo piensa que es el embarazo pero no es el único. Es mucho más que... Más que el embarazo, más que digamos que en los colegios siempre dicen embarazo, HIV, SIDA, tantas como enfermedades genitales que te pueden dar, papiloma humano, etcétera, por una vida promiscua. Para mí el mayor dolor que he visto y que he acompañado a los jóvenes son corazones rotos. Porque un condón, una pastilla que ni siquiera es 100% segura porque muchas amigas tengo que han quedado embarazadas con pastilla y con condón. Entonces como que ni siquiera usando doble preservativo se logró el objetivo de no quedar embarazada porque el voto final siempre lo va a tener Dios en la vida cuando hay una relación sexual. Son corazones destrozados, son tusas, rupturas de corazón. Son largas, de meses, de años. Hay gente que nunca sana sus corazones, sus jardines, como yo les digo, el jardín de tu corazón, tu alma y pues el precio puede ser alto de crear muros, miedos, barreras que nunca te permitan volver a amar y fuimos creados para amar y ser amados. Entonces veo dolor súper fuerte, niñas, adolescentes, niñas, jóvenes y adultas, adultas y adultos que se han casado y se separan al año a los 10 meses, a los 6 meses y es como vivo las consecuencias de no haber vivido una relación casta en mi noviazgo. Hablando del condón que lo acabas de nombrar, el HPV o VPH, virus papiloma humano, es una enfermedad que se transmite no por los genitales sino por el área perigenital. Pueden tener el condón, hay un contacto y contraen el HPV o sea el virus papiloma humano para toda la vida. Lo contraen una segunda vez y el 50% de probabilidades que no puedan quedar embarazadas, que queden estériles. Así que el condón no es ninguna garantía como dice mi hermano punto número uno y punto número dos tienes razón el corazón roto o sea los muchachos se meten en relaciones tormentosas y van más allá de lo permitido en una relación juvenil y se les rompe el corazón porque son abandonados. Cuando una persona es abandonada se blinda después al amor como que mete su sentimiento su vida afectiva en el congelador y se cierra al amor si se cierra el amor lo único que tiene es sexo y entablar una relación nuevamente es bien complicado entonces yo de lo que nos han dicho en este momento yo veo que en estos talleres se restauran esos corazones y se reencauchan para volver a amar y ser amados y para poder tener dentro del matrimonio una vida sexualmente activa en orden a Dios entrando a ese nuevo matrimonio a ese matrimonio con una revirginización tú lo dijiste entonces háblanos de esos dos aspectos como restaurar el corazón herido y la parte de la revirginización o la segunda virginidad o la segunda virginidad pues mira nosotros para restaurar el corazón necesitamos que los papás y yo vuelvo y insisto porque yo trabajo mucho con el tema de papás de adultos y María Andrea pues de jóvenes los papás entiendan porque es que como también muy bien lo mencionaste y es muy importante que los nuestros es como radio escucha es decir televidentes nuestros amigos del emisor nuestros amigos es que es este mundo que hay allá afuera es este mundo allá afuera queriendo destruir al ser humano y como lo destruye quitándole a Dios y sus afectos cuando tú le quitas a alguien como hablabas tú de este línea pues comunista izquierdista que está pues tan de moda y que los jóvenes tristemente pues yo quedé impresionada nos vivíamos en Colombia el año pasado cuando fueron elecciones y todo esto y yo quedaba sorprendida de ver estos jóvenes como tan idealistas tan fuera de o sea como queriendo creer un mensaje que realmente ha hecho tanto daño a la humanidad y que ha sido comprobado precisamente buscando algo nuevo algo diferente porque pues no ha funcionado pues este método democrático pues también no ha dado los resultados pero por ejemplo uno ve iniciativas no sé si tuviste hace un año el tirando por Colombia fue una iniciativa de un comercial que le hicieron mucho bombo cuando vinimos también aquí a Colombia en marzo del año pasado mayo y ellos y yo a mí me llamó muchísimo la atención entonces lo vi todo el video iba a dar un taller en un colegio que no era católico entonces me pareció espectacular porque pues esto era una iniciativa privada no de la iglesia y cuando veo me quedé absolutamente aterrada eran unos abuelitos inflando condones y haciendo así este movimiento tirando por Colombia mete abuelitos abuelitas y abuelitas inflando los condones y ya basta de no hablar del tema hay que hablar papás hablen del tema denle un condón eviten tener nietos hijos no deseados cuando eso no lo es todo o sea la gente jura y le han lavado el cerebro de que teniendo condón pues tú tienes la panacea entonces ahí vamos al punto de cómo restaurar es un corazón el condón digamos que puede de alguna manera prever un embarazo no deseado pero no prevé un corazón roto previene un corazón roto entonces eso es una tragedia para así lo menciono yo a los papás es una tragedia que nuestros hijos no quieran amar es una tragedia que el ser humano ya no quiera amar porque muchas veces no son no son solo los hijos son los papás también porque los papás tienen tantas heridas en su corazón por diferentes circunstancias que ellos también han decidido no creer en el amor porque no les fue bien en su matrimonio entonces entonces le pasan como al hijo ya como ese amor un poquito contaminado la mamá hablando mal del papá el papá hablando mal de la mamá entonces los hijos viven en un ambiente donde ellos dicen no el amor no existe el matrimonio es un show mi papá y mamá no se aman a mí me lo dicen los jóvenes mis papás no se aman María Claudia jamás tienen una expresión de afecto y son irrespetuosos como se habla mamá mi papá es infiel mi mamá es infiel o sea los hijos viven realmente unas situaciones tan dolorosas que ese dolor esa soledad que ellos sienten hacen que los niños vayan a buscar ese abrazo que tú mencionas porque ellos necesitan ese contacto esa caricia así sea esa caricia negativa entonces ahí es cuando ellos con tal de sentirse amados un ratico así sea feo rápido sin satisfacción pues ellos están en esa busca en ese deseo natural de amar de ser felices de querer ser felices y cometen esos errores tan graves que es esa ruptura de corazón entonces yo hablo mucho eso con los papás esa responsabilidad vienen papás muy tristes hablando de situaciones muy dolorosas de sus hijas y de sus hijos es muy lindo como les digo yo el hecho de que ustedes estén aquí sentados hablando conmigo ya quiere decir que ustedes van a salir adelante porque ya papá y mamá no solo mamá generalmente mamá es la que se mueve no cuando yo veo a papá y a mamá comprometido sentado con ojos aguados diciendo mi hija está haciendo esto mi hijo ahí realmente uno ve esa oportunidad de que si podemos pues como cambiar ese corazón roto desde la experiencia de papá y mamá María Andrea ahora una pregunta y un consejo que decirles a los papás que tienen sobre todo niñas adolescentes y que son papás creyentes que entienden que el sexo es para el matrimonio pero que sus hijos van en otra línea que es la de sus amigos y que ellos dicen que eso es normal y que tener sexo no hay ningún problema como hablarles para que no lo hagan primero y segundo para que nos hable sencilla de los talleres y las personas que quieran hacer un taller de la teología del cuerpo de Juan Pablo II un amor diferente cuida tu corazón que hay que hacer para entrar en contacto con ustedes ok perfecto entonces yo creo que el primer reto como padres de familia es poder formarse ellos primero y entender y estar convencidos el problema es que los papás no están convencidos que eso es lo mejor lo dicen porque o son católicos o sus papás les dijeron o sus abuelos pero pocos papás están convencidos que la castidad es el camino para esa felicidad y ese amor una vez el papá y la mamá lo entiendan lo estudien lo vivan hasta en su mismo matrimonio donde lo que decía mi mamá el papá se entrega la mamá en la relación sexual y la recibe y la mamá se entrega al papá y ahí hay un amor mutuo entonces va a ser mucho más fácil poderle enseñar a los hijos como te voy a enseñar un camino diferente un mejor camino no es como no 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 mejor ya le ve el condón y ya la pastilla porque es que es obvio que no se va a aguantar y va a tener relaciones con su novia o viceversa sino decir hijo tú eres libre no te voy a obligar a nada porque San Juan Pablo II decía ni la religión obligada entonces la castidad tampoco ni las relaciones sexual nada puede ser obligado Dios nos hizo libres pero el reto está en que los papás demuestren que ese va a ser su bien mayor en que si tú esperas y te conviertes en tu mejor versión para ese hombre que Dios tiene para ti vas a ser feliz en que si tú eres un caballero y te das y proteges a la mujer vas a ser mucho más feliz en que si tú eres una dama y sabes lo que vales y sabes que puedes dar vida y elevas tus estándares y guardas tu corazón tu cuerpo tu alma para la persona que te va a dar la vida vas a ser feliz no porque te vas a ir al infierno no porque te van a castigar o porque es un pecado porque vas a una sucia o x o y porque ese lado no sería ni convincente ni atrayente ni es de Dios Dios es te quiero dar un banquete no te quedes con la comida chatarra entonces los condones las pastillas el tirar una noche el sexo todo lo que está pasando de verdad con los adolescentes que si se siente rico hay un orgasmo y lo que sea pero después lo que tú decías los del motel llegan vacíos heridos solos y si se sintió rico un minuto dos minutos tres minutos una noche o una relación efímera pero después cómo queda mi corazón entonces papá y mamá deben mostrarle a su hija y a su hijo que su mayor tesoro es el corazón le deben dar herramientas de cómo cuidarlo y efectivamente ni el condón ni la pastilla ni nada va a cuidar su corazón sino que lo va a herir mucho más y la motivación debe ser el amor como dice también un conferencista como esa pintura que ves como un artista y entonces la pinta entonces el papá y la mamá le deben decir mira tú estás hecho para esto tú estás hecha para esto para cosas grandes para una familia para alguien que te ame apuntémosle a eso porque si me quedo acá y no hay hombres buenos pues digo no mejor me conformo con poco y ya pero si sigo confiante convirtiéndome en mejor versión sirviendo dando a los demás y mejorando entonces va a valer la pena esa motivación ese es como mi consejo a los papás y para entrar en contacto con ustedes para entrar en contacto con nosotros pueden seguirnos en instagram los que nos están escuchando es arroba uno el número uno amor diferente col de colombia col en facebook ponen uno el número uno amor diferente pegado todo y pueden también entrar a nuestra página www.unamordiferente.com con un un amordiferente.com pueden visitar nuestro canal en youtube si ustedes se meten a youtube y ponen un amor diferente buscan en canales lo van a encontrar como un canal y ahí van a ver muchos videos de estos temas y como es el logo en youtube el logo es como un una u un corazón y una d como en letra pegada y van a encontrar busquen el como en sí busquen el canal no la canción ni el video porque hay muchas canciones de amor diferente y no sé qué sino busquen canal un amor diferente y ahí van a encontrar videos con mi mamá conmigo entrevistas sobre teología del cuerpo y nos pueden también escribir al correo gerencia arroba unamordiferente.com gerencia arroba unamordiferente.com y nuestro celular lo voy a decir si alguien quiere llamar o escribir por whatsapp es importante porque vuelvo e insisto de este tema no se está hablando hacen marchas en contra del aborto pero quien está hablando de la castidad que es la prevención del aborto es la prevención del aborto es 310-304-7439 310-304-7439 y también invitar a los que nos están escuchando el sábado 30 el sábado 30 de marzo vamos a tener un evento para jóvenes como vamos a hablar y a desmentir los tabús sobre la sexualidad y el amor todo basado con un amor diferente entonces ¿en qué ciudad? acá en Bogotá en Bogotá en La Fontana va a ser en Plenitud bueno en el Salón Plenitud del Hotel La Fontana quien quiera nos puede escribir en alguna de las redes sociales o nos puede mandar un correo o nos puede escribir por whatsapp y le decimos dónde hace su inscripción y manda el comprobante de pago para guardar su cupo entonces sí importantísimo si alguien nos está escuchando y quiere aportar en donación de económica o en que tiene otra estación de radio o algo de medios de comunicación para llevar este mensaje o nos quiere llevar a su empresa o a su colegio o a su ciudad pues es un momento donde estamos urgidos por conocer la teología del cuerpo y vivirla entonces por favor entren en contacto bueno hay que apoyar esta fundación de esto se habla poco volvemos a insistir y Nuestra Señora la Santísima Virgen María está feliz esto esto hace parte de todo el plan que ella tiene no solamente obviamente a nivel espiritual sino también corporal entonces ya estamos mezclando cuerpo teología del cuerpo mente la parte emocional afectiva y espíritu cuerpo mente y espíritu en un solo paquete por decirlo así así que queridos amigos vamos a terminar la misión del día de hoy entregándole todo lo que hemos dicho a Nuestra Señora para que sea ella misma la que nos motive a hablarle de castidad a nuestros hijos como dicen nuestros queridos sacerdotes con estas palabras y estos sentimientos despedimos el programa de hoy y lo colocamos en manos de Nuestra Señora así que con María Andrea con María Claudia con William y conmigo aquí en la cabina y obviamente con nuestro invitado especial San José le decimos a ella la Reina del Cielo dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén quedamos con Jesús José y María la familia de Nazaret Radio María una señal de amor Radio Madre de Dios que nos dejes nos dejes que nos dejes